El gusto de charla contigo y gracias por estar aquí en los Estudios Recta. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Bien, Víctor. Bien, bien. La verdad que contento. Sí. Muy contento. Antes nada felicitar al binomio Andrés de Vega y Marianito Cortés. Merecido lo bien lo tienen. Por lo que ponen en la categoría, por lo que invierten y por lo que trabajan. Principalmente. Así que, bueno, por ese lado muy contento también. Sí, sí. Algo que, bueno, cuando terminó la competencia, bueno, aparecieron esas dudas por parte... Yo no sé si fueron dudas, sino hacer las cosas prolijamente, ¿no? En cuanto a la federación y por parte de ustedes la categoría, Eugenio, de no hacer ninguna macana, ¿no? En cuanto a la definición, teniendo en cuenta que el binomio estuvo en un principio, que se llevó la victoria en la tercera y la sexta fecha. Y, bueno, en definitiva, se llevaron al campeonato, ¿no? Exactamente. Sí, era despejar unas dudas, principalmente por los porcentajes de las competencias que han ocurrido. No te olvides que nosotros, bueno, en lo personal, agarramos la categoría, ya ha entrado medio mitad de año. Claro. Así que, bueno, era una modalidad que ya estaba implementada, pero, bueno, dejamos en manos de la gente de federación, principalmente. Y, en este caso, bueno, para determinar quién había sido el campeón. Nosotros no teníamos dudas, pero, bueno, eso nos demoró un par de días para que realmente se blanqueara la situación y así fue, ¿no? Bueno, te pongo la parte personal, antes de lo que es la parte directiva. Bueno, un año para vos, ¿cómo lo viviste? En cuanto a la categoría, en vos, como piloto, en sí, ¿qué nos podés decir dentro del balance global? En lo personal, bueno, yo sumé dos autos a la categoría. Sí. Por ese lado, en lo personal, muy bueno. Bueno, mi auto, el otro, el segundo auto, bueno, fueron dos personas diferentes que lo corrieron. Fueron dos personas que, bueno, una está estable, que, bueno, es mi amigo Miguel, y la otra persona que se va a incorporar nuevamente el año que viene, que es Alejandro García, por ese lado bien. Por el otro lado, logramos una confiabilidad que no la supe tener en otro vehículo como el que tengo ahora, en este Ford. Con mucho trabajo y, bueno, mucha inversión, incluso con un segundo motor, en este caso, siempre de la mano de Víctor Catini, lo tengo que decir. Con sus herramientas y con su conocimiento, hemos logrado tener, digamos, buenos resultados parciales. En fin, quizá no hemos podido largar en alguna de nuestras carreras cuestiones externas, pero en lo personal no lo veo mal. Podría haber estado un poco más adelante, sí, podemos tener un mejor performante, seguramente que sí. Pero bueno, estoy conforme, digamos. Sí, sí, sí. Y el fin de semana en San Cayetano, ¿se había trabajado previo mucho en lo que es el auto, en el Falcon, en el Ford, teniendo en cuenta esta característica del escenario? Sí, 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 se trabajó principalmente, obviamente, dejamos en lo personal, teníamos que correr con una sola relación. Sí. Sí, está bárbaro eso, yo creo que es un gran acierto. No, 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 está bárbaro, demostramos que se puede correr, si bien sufren un poco más las cajas, lo tengo que decir. Pero bueno, en mi auto y en los demás, yo voy a hablar del mío, sí, obviamente se configuró para este tipo de circuito, un circuito más corto con este tipo de relación. Nos salió bien la apuesta, de hecho trajimos un buen resultado en la primera carrera. Después en la segunda carrera, bueno, que me sorprendió también a largada, como nos sorprendió a todos, no fue muy prolija por parte del largador y eso hizo que por ahí nos demorásemos y bueno, no estar en los puestos que uno quería. Pero bueno, sí, claro que trabajamos principalmente en el chasis, ¿no? Lindo circuito de San Cayetano, creo que es un escenario donde si bien a priori quedaría un poco chico, pero fíjate que el turismo especial de la costa usó la variante más trabada, la que usa la promocional, sin carga y así todos corrieron. Y creo que es un circuito para el TCS que hace tiempo, ¿no? Llegó como para quedarse, ¿no? Sí, es un circuito que nos ha caído bien, ya te digo, incluso ahora que estamos con una relación única, también era una prueba para nosotros, salió bien y es uno de los circuitos elegidos que tenemos para el calendario del año próximo. Así que, mucho más allá del estado excelente que siempre nos presenta, siempre tiene adelanto. La verdad que felicitar a la gente del club como trabaja. Sí, sí, sí. Cómo nos recibe y cómo nos atiende. Así que por ese lado, muy bien. Y es un circuito que obviamente nosotros, al turismo por el sudeste, nos cae bien. Acá llega mensajes a la emisora, dice, buenas tardes, bueno, a la audiencia y para vos. Lo dice Natalio Juón, nos está escuchando por internet, dice, mandale mis felicitaciones al Colo de Bea, que seguramente nos estará escuchando, y a Mariano Cortés por el campeonato, y a Rubio por el gran trabajo que está haciendo en la categoría. Y alguien que se sumó hace muy poquitito, Natalio, ¿no? Sí, pero pone mucho. Natalio, bueno, gracias Natalio, es una persona que suma mucho, muy serio en lo que hace, en lo que encara, y la verdad que es una persona valiosa para nosotros. Así que, la verdad que es gusto tenerlo con nosotros. Sí, bueno. Que sea parte, digamos, de este grupo. Claro, porque cada uno de los pilotos, las personas que se van sumando, bueno, él desde un principio tuvo mucho amor dentro de la categoría. Después, por distintas circunstancias... Sí, de hecho, eso vino con Subalian. No, Subalian, eso era terrible. ¿Verdad que? Sí, 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 la verdad que sí. Después nunca, no, no. Fue llamativo para... Claro, por cuestiones obvias de la distancia y demás, muchas veces no ha estado, pero cuando nosotros le propusimos ser parte de la categoría, fue el primero que me dijo que sí. Sí. Un tipo de palabra, así que... No, no, es muy valioso para nosotros. Sí. Bueno, se pudo completar finalmente el campeonato, bien lo decías al principio. Viste que hubo mucha tormenta a mitad de temporada, parecía que nosotros, bueno, sacábamos acá aquí a algunos pilotos de la categoría, un poco la bandera la levantó Elija Fernández en un momento, una declaración con nosotros, es decir, che, nos tenemos que juntar, esto no puede ser que nos sigamos corriendo, tenemos los autos, pagamos la licencia. Sí, 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 sí. A nosotros nos sirvió también como para crecer y no cometer los mismos errores. Claro. De eso se trata. Sí, me empujaron también a mí y en lo personal quise tomar la aposta. Ah, eso iba, ¿no? Porque... No, 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 sí, no, no, al contrario. Es ponerse los pantalones, ¿no? Con el apoyo de muchos y con el apoyo de todas las personas, obviamente que componemos el turismo por el sudete, pero en lo personal también me interesaba volver a tomar la aposta para que esto no se caiga, ¿no? Claro. Es una categoría que la tenemos que defender con unes y dientes y seguir apostando, que eso es lo bueno. Sí, sí. Sí, hemos incorporado personas que quizás algunos no las ven, pero otras clases de... Saludando a... Porque llegaron los campeones, llegaron los campeones. Siéntense por ahí, siéntense, cierren la puertita, chicos. En esta categoría, al igual que las otras, le da gente, le da trabajo a mucha gente que por ahí uno no la ve. Entonces, para nosotros es muy bueno que la hallamos o que la estemos, digamos, manteniendo, de alguna manera, así decirlo, y que tengamos futuro. Sí, ni hablar. Bueno, ¿les querés dar las felicitaciones al aire? Sí, por supuesto. Sí, sí. Como lo dije anteriormente, lo felicito. A vos, Andrés, por todo lo que pones en la categoría. Que sos un buen tipo. Gracias, Eugenio. Principalmente. Andá, andá, andá. Y a Mariano por todo lo que trabaja y que siempre me ha acompañado desde cuando hicimos esta categoría del año 2006. Con Daniel y con mucha gente que ha pasado, no quiero mencionar a todos porque ha pasado mucha gente, y él nunca bajó los brazos. Así que, bueno, mis felicitaciones en lo personal y coincide principalmente con lo que todos componemos la categoría para ustedes. Bueno, ahí le dio la bienvenida y las felicitaciones a la dupla campeona. Yo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien, Víctor. Yo sé agradecerte porque yo sé que andás con muchas cosas. Y te insistimos, te insistimos, te insistimos porque la verdad que queríamos traerte acá que estés en el programa por una forma de homenajearte y de felicitarte, Andrés. Por lo que dijo Eugenio, porque uno lo nota y lo siente así. Yo le quiero agradecer, bueno, a vos por el programa y todo, bueno, a Eugenio, porque por lo que hace por la categoría, porque más allá de por ahí se pueden tener unas diferencias mal o bien. Es lógico también, obvio. Diferencias va a haber siempre, pero lo importante es que todos tiramos para adelante y queremos sacar la categoría adelante. Yo de mi lugar, el de él, todos, todos, o sea, el Pulgar, Lija, todos los chicos que colaboran con la categoría, todos, Vitrano, Jimena, todo, todo lo que aportan, porque todos sumamos, todos, todos ponemos un granito de arena para que esto salga. Espero que el año que viene se sume Tito, que quiere aportar en febrero. Sí. Hitler. Me parece que Marcelo Burkert que también se va a sumar, porque Marcelo tenía unos encomendientes personales, pero está con muchas ganas el año que viene también. Marcelo también quería, que es familiar de Tito. Sí. Quería arrancar también y bueno, por ahí vuelve Mantelli y vemos si el loco Pasquini... Hay que convencerlo. ...de la señora para volver de Bariloche, tendremos que sacar un permiso de llamarla. Y bueno, seguí sumando autos para la categoría, porque yo que ando corriendo afuera, siempre les digo y les aseguro que es lo más barato que hay, creo que en el país, para correr. Y bueno, se ha hecho un lindo grupo, así que tenemos que tirar todo parejo y darle para adelante. Bueno, Mariano, también lo propio, felicitaciones, recién le decía Eugenio, como presidente, le doy la bienvenida aquí en el programa de Recta Final y también te damos las felicitaciones. Eugenio, gran trabajador, bien lo simplificó Eugenio, de muchísimo tiempo, alguno recuerda, éramos mucho más chicos, Mariano, y ya estabas en el TSS. Bueno, primero agradecer a habernos invitado acá, bueno, sí es cierto lo que dice Eugenio, por ahí va pasando el tiempo. Pasa el tiempo. Pasa montón. Y yo me acuerdo, siempre te lo he dicho a vos, año 2006, arrancaron cinco autos, yo no pude llegar a la segunda porque arrancamos con el auto desde cero, sin presupuesto y demás, la luchamos un montonazo. Y bueno, se fueron sumando a poco y hemos visto pasar un montón de cosas en la categoría. Y bueno, hemos pasado largo tiempo sumando a un autito que se caen dos y siempre luchando al aire, poniéndole el hombro, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, así no tanto con nosotros, pero mucha gente que la ha luchado, que ha puesto los autos, hoy en día no están, pero lo bueno, ojalá que de a poquito que empecemos a sumar autos. O sea, con una nueva directiva como estamos ahora, de poder creciendo. Bueno, les voy a leer el mensaje que mandó Natalio Jugón, justo antes que llegue a ustedes, yo justo se lo hice hacer escuchar también a Eugenio, dice, buenas tardes, bueno, un saludo grande a la audiencia, para vos, Víctor, también lo dice Natalio. Dice, bueno, mandé felicitaciones al Colo de Vega y a Mariano Cortés por el campeonato, bueno, le manda saludos también y le felicita a Eugenio Ruy. Y ahora agregó algo más en el mensaje, por eso lo vuelvo a decir. Es decir, tarde como siempre Mariano en el Colo, dice, qué raro, bueno, mi saludo para ellos riéndose, es una cargada, pero bueno, se ha sumado Natalio, lo decíamos con Eugenio, creo que es un gran aporte para ustedes en el taller también, ¿no? Y también para la categoría, Colo. Sí, sí, aparte de la categoría, una buena persona que suma, y nada, eso es la gente que sirve, la que suma y da para adelante y trata de sumar, que es lo que necesitamos en la categoría, gente que venga a sumar y no restar, ¿viste? Claro. Ver el lado siempre positivo de las cosas y no siempre buscarle la quinta pata al gato y el negativo y siempre tirar para atrás. Sí. Lo importante es que hay gente como él que viene a sumar. ¿Cuánto significa para vos, Andrés? Uno recuerda cuando arrancaste con el automovilismo, ¿no? Con muchos amigos, acompañando en un momento y después como piloto, te sumaste como piloto y esto, tener un torneo, ¿no? No es poca cosa, ¿no? A esta altura de la vida no sos grande, pero tenés mucho recorrido dentro del automovilismo, ¿no? Sí, Víctor, no, yo el recorrido lo tuve muy chico con Pablo, con Emilio, que lo quiero saludar, que es el cumpleaños. Sí, señor. Que aunque no lo puedan creer hoy, va a ser un asado, me va a invitar, a mí solo, por supuesto, como me dijo. Claro, porque... ¿En serio? Sí, sí, pero vi en la canción. ¿En serio? Y nada, y arranqué con Pablo cuando teníamos 16 años, con el 8.50, después corrí con, estuve con el taller de Carlitos Tomacelo, con Hugo Tridó, con el Negro Ábrico, con todo. Y bueno, después tuve un impas de hasta los 32 que me pude, mi cuñado me dio una mano para poder subir una autocarrera, porque yo siempre lo digo, mi viejo ayudó a todo el mundo a correr, a mí nunca me dio ni un litro de nafta, jamás me ayudó. Claro. Así que pude arrancar de grande, gracias a mi cuñado que me dio una mano y Gil Bicele, el Vasco Llanar. Sí. Pero nada, de grande y bueno. Y yo no sé si caigo con el campeonato, yo quería salir campeón por él, por Mariano, porque creo que se lo merece tantos años en el TCS, empujando, empujando y nunca había logrado un campeonato y lograrlo como yo le dije ayer. Como preparador y piloto es impagable eso para él. Y nada, yo lo hice por ellos, por Luca, por todos los chicos que dan una mano en el taller y bueno, ya te digo, sumar, siempre he tratado de sumar auto a la categoría, por más que yo esté corriendo en el pampeano. Sí. Y nada, y ver si, para sumar, para sumar a la categoría, porque yo sé que tiene que salir adelante esta categoría. Salió el TCC que tenía menos auto que nosotros y yo tenía un parque de 20 autos, así que yo creo que haciendo las cosas bien desde la dirigencia, esto tiene que salir adelante y al sueño una persona capaz y que lo va a hacer. Sí, sí. Y para vos, Mariano, también, recién lo decías un poco también, pero ¿te imaginaba tener un torneo como piloto? La verdad que como imaginármelo, me lo imaginaba en este último tiempo que el Colo era, siempre estamos luchándola un poco adelante y le ponía todo el empeño, el sacrificio que hacía el Colo es impresionante y le pone lo que haga falta en el auto. Entonces, voy a decir, en algún momento se tiene que dar. Pero bueno, años anteriores, siempre con el 2, antes que venga el Colo, tuvimos cuatro veces el 2 y nunca, bueno, digo, algún día va a llegar el 1. Claro. Y bueno, en este tiempo la verdad que el Colo pudo ganar estas dos carreras clave, la anterior también, y bueno. Y yo digo, el día sábado que andaba tan, yo que quería que andara el auto medio por el hijito, fallaba todo el sábado y no lo podíamos andar y bueno. Pero me embroncado conmigo mismo porque no podía ser que, no le podemos encontrar la vuelta. Por un lado estaba tranquilo porque yo lo veía el colo que estaba, y Natalio estaban los dos adelante, estaban firmes y bueno. Lástima que se cayó Natalio con un problema de la caja primero, una falla y el Colo firme, bueno, yo cuando lo argué, lo veía el Colo ahí, es como ir tranquilo y tratar de llegar y bueno. La verdad que la última vuelta fue una alegría enorme. Eugenio, háblame de Elija Fernández. ¿Qué decirte? ¿Qué decir de Elija? Porque en realidad... Es más chico que nosotros pero parece que tiene 80 años. ¡Qué mierda! ¡No, pobre Elija, que no escucha! Todos los días, Elija. No, no, como persona no tengo nada más que decirte que un excelente tipo. ¿Sabes por qué te pregunto por él? Porque él por puntos llegó a ver arriba de todo, ¿no? Sí, bueno, nada más bien. Lamentablemente no pudo ser victorioso, anduvo muy bien el fin de semana, por poquito no se le escapó la victoria también, ¿no? Sí. Tenía pocas chances ya. Volviendo al tema automovilístico, obviamente, no tengo nada que decir de Elija, al contrario, una persona que está a disposición y no soma y mucho. Y él y toda su familia, ¿no? Eso voy a decir de él. Y después en la carrera en sí nosotros creíamos que el sábado en la primera carrera la ganaba él. Claro, por eso les pregunto. Tenía un cañón. Yo no sé cómo parecía la curva aquel. Nosotros frenamos, el loco aceleraba. Sí. Sí, por algo le decimos Elija. Elija. Pero, y después por lo que nos comentó, que fue una pavada lo que tenía el distribuidor, Mariano me sabrá corregir, creo que era lo... Se le había cerrado el platino. Se le había cerrado el platino. Se le había cerrado el platino, vos fijate. Hizo que él no pudiera ganar la carrera. Pero la verdad que es un campeonato bárbaro. La verdad que es un tapado que no teníamos, te digo la verdad, en lo personal, lo tengo que decir. Pero la confiabilidad y cómo han trabajado en ese Chevrolet, que creo que se lo vendí yo a Chevrolet. Una vez se lo pedí de vuelta, no me lo quiere devolver. No. La verdad que es admirable lo que han hecho. Sí, sí. Vos sabés que por aquí, en el programa, si bien, bueno, los reglamentos particulares de cada categoría tienen sus cositas, ¿no? Por ejemplo, en el turismo pista este año pasado no era necesario ganar para salir campeón, era el que sumaba más puntos. O sea, vos lo ves, ¿eso es factible en el futuro para lo que es la categoría? ¿Lo van a, por lo menos, a discutir dentro de lo que es la próxima reunión, seno, de la categoría? ¿O está bien así como está hoy por hoy Eugenio, teniendo en cuenta de que, bueno, tiene que ser ganador en el año para salir campeón? No. ¿Qué opinión te merece? No, mi opinión es, lo que pasa es que yo tuve que seguir con un campeonato que ya está. No, 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 está claro, no. Yo pensando en el futuro hablo, ¿eh? Por supuesto que nosotros nos vamos a reunir y rever este tema. En lo personal creo que el que más puntos hace es el que tiene ser campeón. No por desmerecer lo que hicieron ellos. No, 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 está claro, se entiende, ¿no? Es más, son bien merecidos lo que hicieron ellos. Sí, 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 sí. Si no era este año, iba a ser el año pasado o el año que viene. Pero yo se lo merecía. Sí. Pero seguramente nosotros vamos a rever, digamos, esa cláusula y no ponerla en el próximo año, seguramente. ¿Y ustedes, chicos, qué opinan en eso? ¿Cómo lo ven en sí? Sí, porque son... Mirá. A ver, todas las discusiones, en el buen sentido de la palabra, es válido, ¿no? Porque acá estamos tirando ideas, ¿no? Sí, sí. No ganó porque no le tocaba salir campeón, pobre, porque la realidad, por la primera carrera la venía ganando bien, la venía ganando bien. Yo no sé si lo iba a poder agarrar porque en la primera curva me paso, me incandino, me paso con el pulga, nos pasamos los dos y él entra. Nos iba a costar agarrarlo porque venía muy rápido y es una lástima, es una lástima eso. Pero sí, yo no estaría, no estoy en desacuerdo de que el que más suma salga campeón. Y bueno, quiero agradecerle a Alija porque Alija el sábado le presto la caja a Mariano para la Chevy de Jugón. Entonces eso habla del compañerismo y de la clase de gente que estamos en el TSS, sabiendo que Jugón le podía ganar la carrera y él podía ganar el campeonato. Y nada, y agradecerle a Alija porque yo siempre lo cargo, me tiró a la mierda en la otra carrera. Pero él, el padre, el grandote, el bebé sube el día, todo, es un gran equipo y yo lo aprecio mucho de corazón a todos porque hacen un gran esfuerzo y creo que él es uno de la categoría de los que más le cuesta ir a correr y el que siempre está, el que nunca falla. Es un premio que creo que le tenemos que dar a todos por el esfuerzo que hace Alija. Porque a vos a Alija le decís, tenemos que ir a correr la quiaca y nunca te va a poner un pero. Te va a decir, he hecho gaso y salgo. Entonces esas cosas hay que valorarlas mucho a la gente, la parte humana, más allá de la automovilística. Nada, agradecerle a Alija y bueno, y a todos, a todos los chicos. A todos los chicos, a Gómez, que murió el pobre viejo negro ese todo el fin de semana, que lo empujaba y arrancaba la grasa que tenía el sábado. A todos, a todos, a Eugenio, a todos los chicos que hacen un gran esfuerzo por la categoría que hay que valorarlo todo, del primero al último. ¿Cuál fue la mejor carrera de ustedes este año? La que se ganaron. Pero no, para mí en particular esta última. Si bien, como te dije anteriormente, trabajamos muchísimo el sábado, que no, yo pensé que no le íbamos a poder sacar la falla y bueno, para mí esta fue la carrera clave. Lo particular, una satisfacción enorme también fue la anterior, que ganaron una carrera cada uno, tanto jugó en el colo, ganaron una carrera cada uno, eso para mí fue la verdad muy, muy alegre. Y más que nada, la Chivi, nosotros la pusimos en pista de una carrera anterior, que hoy justamente se cumple seis años de incendio de mi hermano. Sí, me acuerdo, qué susto, por Dios. Yo por ahí no soy tan demostrativo, pero bueno, para mí es una alegría enorme después de tanto tiempo, algunas negativas que siempre me tiraron porque el auto, una chatarra como me dijeron y poderle ganar y bueno, yo calladito la boca, le pudimos, lo ponemos en punto. Vení, José, vení, andale, mirá cómo estás, ¿dónde estás? ¿dónde estás? José, cómo andás, vos sabés que, mirá qué lindo que estamos acá en la reunión de... Está todo oscuro lo único, es porque vine yo. Viste que tenemos los campeones acá y Eugenio, ¿no? Sí, la verdad que me chocó. El programa 100% TSS. Nada, más de uno la categoría, el esfuerzo que han hecho y lo hablamos con Mariano, bueno, con Andrés, dos por tres hablamos de otras cosas y también de lo que es el TSS y siempre con Eugenio, mirá, con Eugenio hemos hablado en muchas oportunidades de unificar y siempre hablábamos de unificar con los chicos en la clase 1, ¿te acordás, Eugenio? Sí, claro. Y los chicos, o sea, hoy gracias a Dios ellos tienen un parque de autos que también es porque bajaron de la zona de Lincoln, pero el esfuerzo que se hizo para terminar el año en el campeonato, yo lo tengo que felicitar a todos, del primero al último del TSS, porque en un momento se paraba y hasta se rumoreaba de cajonear la categoría, porque eso no hay que olvidarse, y que la categoría pasaba aún a páginas amarillas y sin embargo se pusieron las pilas contra viento y marea, contra los agoreros, diría el querido y recuerdo siempre presente Bonjo, y la sacaron adelante, terminaron el campeonato, hay un nuevo campeón o nuevos campeones, y eso me parece genial, y hay que trabajar y redoblar el esfuerzo para el año que viene, en una incertidumbre que realmente es preocupante, porque yo lo vivo en otras categorías similares, como son las santafesinas, las cordobesas, el zonal del Atlántico, y bueno, tienen un parque de autos, quizá un poder adquisitivo distinto, pero bueno, también la vienen luchando y vienen pregonando, hay una sola categoría que está por encima, o dos, de lo que hablábamos en los zonales, que es el Supercar Pampiano, que Andrés lo conoce bien, y Mariano también, y Eugenio también, porque ha estado en la categoría, y el Procar. Y el Procar, sí. Después el resto... Están todos más o menos iguales. Vienen ahí. Más o menos iguales. El regional, pero a ver, si hablamos de categorías que tienen que salir, como sale hoy el TSS, ese, yo creo que con 15 autos, que es lo que, no esperemos, y luego yo me acuerdo con lo que digo, o sea, todas las categorías hoy, no vamos a ver esos parques de 40 autos. No, ya no hay. No, ya no hay. Ni en la Promo, ni en la Monomarca, salvo una carrera especial, pero la situación es muy difícil, y bueno, pero la verdad que lo que han laburado para mantener, porque lo sé, porque lo sé. Sí, 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 sí. Bueno, pero ojalá que se redoble todo para el año que viene. Así es, así es. Vamos a hacer la pausa aquí en Recta. Mirá cómo está. Sí, sí, Juanpi está terrible, Juan Pablo. Está tremendo. Que es mañanita hoy, eh. Terrible, la mejor. Sí. Hacemos la pausa. Dale. Bien, seguimos aquí en Recta Final, empieza a llegar mensajes. Miguel Gómez mandó un mensaje, dice, felicitarlo al Colo y a Mariano por el campeonato, pero que aprendan a cocinar porque el chancho viejo que llevaron estaba crudo. Así que háganse cargo, ustedes dos que están ahí. No, fue Carlita. No sé, a ver cómo es el tema, expliquen esto. No, no sé, a qué chancho sirvió, pero no se notó. Dice que estaba crudo, dice. Pero no se le notó mucho porque... Ah, ¿comió? Sí, el corega se pegó los dintes y arrancó el viejo, interrime lo que comió. Bueno, también les manda mensajes Pablo Salerno, los felicita a ustedes, a la dupla, bueno, merecido campeonato para ustedes, así que, y bueno, les decía felicitaciones. El campeón saliente, Pablo Salerno. Sí, sí, mandaron un mensaje al público que otra persona que no iba a ir a correr, nos prestó el tráiler para que podamos llevar la Chevy, nos prestó el tráiler y después cuando él recibe los amortiguadores, tuvo que salir a pedir un tráiler, le prestamos, nosotros estábamos en San Cayetano con el tráiler de él. Entonces tenemos que agradecerlo. ¿Aparecieron los papeles, los documentos, todo? No, nada, no te aparecieron nada de los papeles, documentos, nada de eso. Nada de eso. Eugenio, bueno, ahora seguramente se tratará de ver lo que va a ser la temporada 2024, ¿no? Bueno, en algunas categorías de los zonas de la federación han anticipado un precalendario, por lo menos han pedido un precalendario para lo que es el año que viene, y ustedes lo están pensando, han charlado con federación, un poco la idea que tienen para el año que viene, visitar los mismos circuitos, tal vez hacer algo diferente. Bueno, obviamente yo lo tengo elaborado, lo tengo que compartir primero con mi gente y después blanquearlo en federación. La intención nuestra es estar con la Copa World y con la APPS en todas las carreras. Claro. Excepto los circuitos que no podemos compartir, como es... Ejemplo, La Bota. La Bota. O Azul. Azul, obviamente, y lo tengo que decir, Tres Arroyos. Tres Arroyos no más. No, 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 porque no, 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 ya hoy, con los años que llevamos decimos que no, no, no es apto para correr ahí. Claro. Mucho más allá que no tengo nada que decir con la gente. No, no, se entiende. Obviamente La Bota, que soy parte. Sí. Pero los autos nuestros prácticamente no doblan, no entran y bueno, en fin, decidimos compartir todas las fechas que más podamos con la gente de APPS y Gol. Y bueno, esas dos fechas que ellos tienen destinado a ese tipo de circuito, seguramente nosotros vamos a tener otra opción. Cuando no se vaya, bueno, La Bota, Tres Arroyos, la Azul, la idea es hacer otro escenario, ejemplo, 9 de julio, se puede llegar a ir para ese lado, han tenido antecedentes en Pihué, tal vez en Mar del Plata, Valcarce, que puede estar también en alguna alternativa. Porque han tenido buena relación también con el turno especial de la costa también, ¿no? Incluso. O el Pampeano, que puede venir también en alguna fecha, ¿no? Los circuitos que mejor han tenido a nosotros han sido la 9 de julio y Pihué. Sí. Ojalá podamos hacer alguno de estos circuitos. Obviamente siempre la opción la vamos a tener con el AMCO, con las diferentes variantes. Claro. Que siempre está a disposición nuestra. Así que, pero sí, seguramente cuando no vayamos, cuando esta gente vaya a esos circuitos, nosotros tendremos que elegir otra opción. En cuanto, háblame de Gustavo Vitrano, porque se puso, Gustavo se puso también la categoría al hombro, ¿no? Porque cuando ustedes tomaron el mando de la categoría, una de las discusiones grandes para que se pueda consensuar y que algunos pilotos puedan regresar era cambiar el técnico, ¿no? Cambiar el técnico. Que no era poca cosa, porque había que trabajar también con la gente de federación, que también acepte esa sugerencia, no era fácil, ¿no? No, no, no fue fácil, incluso también tengo que decir que la gente de federación nos ayudó mucho y lo ayudó mucho a Gustavo, lo ayudó mucho a Gustavo en lo que es ponerse la camisa de valorizador técnico de una categoría, la verdad, que tenés que saber y asesorarte de buena manera para tener el rol de técnico, ¿no? Con todo lo que eso significa. Así que, no, de Gustavo, obviamente como persona no voy a descubrir nada, un excelente tipo, una persona íntegra. Cuando yo le propuse, enseguida me dijo que sí, obviamente con todos los reparos que ellos requerían, ¿no? De ayornarlo en todas las cuestiones, en el uso de las herramientas para control, medición y en todo lo que tenga que ver en el reglamento técnico propio de nuestra categoría. Así que, es un estudioso del tema, obviamente esto va a ir adquiriendo experiencia a medida que vayan pasando, digamos, los años, o principalmente que vayan pasando las carreras. Así que, obviamente, para nosotros es un valor agregado muy importante. Bueno, acá llega mensaje, dice, Víctor, saludos y felicitaciones a los campeones, al gran esfuerzo de todos, lo dice Erlija Fernández. Sí, sí. Erlija, bueno, recién hablábamos de él, ¿no? Sí, Erlija, la verdad que el gran esfuerzo que hace él y el equipo, es lo que yo te decía, es de admirar y nada, un abrazo a él y que es el campeón en puntos. Y el gran esfuerzo que hicieron ellos es muy admirable. Mariano, para la temporada siguiente, se empieza un poco ya a planificar un poco los trabajos dentro del taller, porque el gol del colo está en lo de Giaco todavía, ¿no? Hay una especie de idea, porque vas a tener un baile bárbaro, ¿no? Como este año todavía, ¿no? La idea es poder llegar a ordenado a marzo, pero vamos a ver cómo nos organizamos con el TCS, son tres autos y que se me ha complicado. Claro, es mucho. Y, bueno, falta de gente, llegué desordenado a los 90% de todas las carreras. Entonces, un poco que yo me planteo, me renego un poco mismo, porque es algo, lo primero que tenemos que organizar. Y yo, bueno, me encanta correr en auto, o sea, lo disfruto muchísimo, porque lo hago como un descarga tierra, pero por ahí la idea para hacer las cosas bien, yo no tendría que estar corriendo. Claro. Qué sé yo, veremos cómo se van presentando las cosas durante el verano, cómo vamos armando los autos. Yo tengo un falco mío parado hace un montón de tiempo, que ojalá lo pudiéramos armar, para estar en el TCS. Pero, bueno, como te digo, veremos cómo pasa con él, si alquilo la Chevy, si sigue jugón, bueno, si sigue el colo, y de ahí veremos cómo nos organizamos para el año que viene. El año pasado salió campeón una Chevy, este año por más puntos estuvo el Lijas Fernández, salió un campeón un Ford, ustedes. ¿Cómo ves el reglamento, Mariano? En sí, en particular, hay que hacer una especie de sugerencia, o lo ves estable. No, no, yo veo, para mí los reglamentos están parejos, o sea, las marcas, las dos marcas están parejas. Si hay algo para corregir, son pequeños detalles, pero para mí están bien. Andrés, el año que viene, ¿qué vas a hacer? Ya estás pensando porque es mucho, ¿no? Es mucho. Mirá, ¿qué año has tenido? Has corrido en top race también, ¿no? Mirá, fíjate vos, ¿no? Sí, sí. Y has hecho podio. No es poca cosa, a ver qué año, ¿no? Corrí en cuatro categorías este año, si me pude el gusto, corré en cuatro categorías. El año que viene, yo por ahí, tengo pensado, planificado otras cosas en mi vida. Así que, bueno, creo que hasta febrero, marzo, abril, voy a estar acá en Argentina, así que sumar todo, y bueno, después dejarle todo el tema del taller a él, y que sea para adelante con todos los autos. Bueno, así que estaremos atentos, ¿no? Pero vas a mostrar el uno, Mariano, vos. Le vas a tener que mostrar. Sí, claramente. Esto es un premio a él, a él también, porque él, o sea, fue el 90% de todo esto. Claro. Antes que venga él al taller, han pasado un montón de pilotos, pero bueno, nunca pude crecer. Si bien tuve la oportunidad de tener piloto, una oportunidad con Otero, un piloto rápido. Sí. Tuvimos pelea el campeonato, pero bueno, no lo pudimos lograr. Pero bueno, no todo eso, porque en la vida por ahí no es todo una copa, un campeonato. Exacto. El equipo se forma de un montón de cosas, porque imagínate que hay una carrera por mes, y en los demás días tenemos que ser un equipo, y bueno, la ayuda que me ha dado el colo a lo largo de todo el año es inexplicable. Entonces, yo lo que quisiera llegar es tener los tres autos en un equipo bien organizado, entonces sí, y si no, bueno, correremos con dos. Sí. Contanos del Supercarp Man Piano, Mariano, qué opinión te merece. Son autos, obviamente, similares, pero tienen otra característica. Recién lo decía José Luis, que es una de las categorías más fuertes del país, y vos estás también ahí involucrado como mecánico. Sí, como categoría parece un PC, la verdad es un equipo impresionante, y bueno, fue una oportunidad única, yo jamás pensé que íbamos a armar un auto ahí en Supercarp. Pero bueno, gracias a Dios el colo que me dio la posibilidad de estar en todas las carreras, y hemos laburado, pero impresionante, lo que hemos trabajado en La Pampa desde el día al viernes, hemos trabajado un montón, y bueno, para mí fue un orgullo, yo la verdad le agradezco a él estar en esa categoría, porque, como te digo, muchos equipos, muchos preparadores buenísimos, muchos chasistas, y bueno, lo que me conforma, que por ahí el motor estuvo a la altura, andaba bien el motor, y bueno, nos faltaba un poco en el chasis, que no hay poca cosa, porque es muy difícil poner a punto los chasis, y bueno, como le dije, en una oportunidad, el colo tenía la puerta abierta, como para decir, puedo ir a cualquier chasista, porque es lo que nos estaba faltando. Pero bueno, la verdad que la última carrera, alquiló una Doge, anduvo muy bien, eso da la pauta que, por ahí, como se dice, las carreras son de autos, hay que seguir trabajando en el forcito, que en el Pampiano es la marca que más pena. Sí, sí, tal cual. Andrés, la última, ¿qué va a hacer con el gol que está en lo de Giaco? La idea es terminarlo de construir, se vende, se tiene en el taller para Mariano, ¿qué tenés planificado a priori? Mirá, todavía no tenemos nada, el tema es armarlo, tirarlo a pista, yo le dije a Sergio que lo tenemos que poner en pista, y que lo pruebe, que lo pruebe él, porque yo digo, como la tracción delantera es todo al revés, que nosotros, yo creo que la primera vuelta me lo voy a poner sombrero, así que prefiero no, sí, sí, realmente, que lo corra Sergio, porque es muy factible de que uno va confiado y tenés que levantar la mitad de la curva y se la tenés que poner toda, hasta que cambies el chip, lo volcaste. Así que la idea es que lo pruebe Sergio, y si anda todo bien, bueno, se tendrá en alquiler o por ahí teníamos la posibilidad de cambiarlo por otro, por un chip y un torino, así que por ahí, sé por dónde viene la mano. Otro toma que sumaríamos al TCS. Ojalá, ojalá. Colo y Lobis son ídolos, dice Fausto Vázquez. Colo y Lobis, ¿eh? Sí. Manda el mensaje. Sí, me mandó el mensaje. Pirulo. Pirulo, que estaba en Marisol el domingo, que estaba pescando, que es lo mejor que puede hacer y que vas a pescar, o ya está grande para andar corriendo. Y nada, me da un beso. Lo vas a hacer volver a correr al TCS. Un beso, Cristiano. Es la que mando. Chicos, agradecerles por la presencia aquí en el programa de recta final. Reiterar las felicitaciones por el torneo. Sabemos, ustedes saben el afecto que le tenemos a ustedes, como a todos los chicos del TCS. Así que, bueno, a redoblar los esfuerzos para el año que viene y seguramente habrá una especie de festejo de acá, lo que resta, cortito, para lo que va a ser el taller. Así que, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Víctor, que me vuelvo a repetir. Gracias por habernos invitado. La primera vez que vengo acá a la RAI, bueno, la verdad, muy agradecido a vos, a todo tu equipo, que siempre estuvo apoyándonos en todo el año. El apoyo que le hiciste a la categoría siempre. Y ya varios años que le vienen luchando, igual que a nosotros. Y, por supuesto, qué más decir, agradecerle al Colo, que participe de esto. Si bien él tiene dos autos, pero va portado en el mío, en la Chevy. Un poco gracias a él que me dio el incentivo, que me puso los elementos que faltaban, que se puso a trabajar, porque me lo aploteó él y todo. Y, bueno, después cayó Natalio, que lo tuvimos a concretar. Y, bueno, por eso le agradezco mucho. Y, por supuesto, a mi hermano, que es la mano derecha mía, a Pepo, que trabaja un montón, los chicos del taller, a Nico, a Fede, a Carlitos, que es parte, el viejo de mucha confianza de nosotros. La verdad que lo queremos mucho en el equipo. Y qué más decir también a la familia, que sin el apoyo de la familia, imposible, por las horas que le dedicamos al taller. Y, bueno, el Carlos se ríe. Pero, bueno, le agradezco mucho a mis hijos, a Martín, que hace poco está viviendo conmigo, me está ayudando en el taller. Y ojalá que le guste los fierros que salgan de carne, pero así le meto para adelante. Qué estudié. Andrés, gracias, ¿sabés el aspecto que tenemos? Sí, sí, te la hago corta, porque ya cerramos. Queremos agradecerle a ustedes y a todos y cada uno de los participantes de la categoría. Chico García, que puedo correr una sola carrera, que el año que viene va a estar. Y gente que aporta, a Fernando García, a la aguja también, un saludo. Y, nada, a Eugenio y a todos que tenemos que tirar para adelante, bueno, vamos a hacer una sábado, vamos a juntarnos todos para festejar. Yo, más que el campeonato, creo que tenemos que festejar lo que decías vos, que la categoría está viva, está vigente, y que no se pudo cajonear. Que eso es importante. Gracias, chicos. Bueno, lo mismo, Eugenio, para vos. Gracias por todo el año. Vamos a estar seguramente comunicándonos, ¿no?, a lo largo de la temporada, lo que resta de la temporada, las novedades que surjan de acá pensando en la temporada 20-24. Y gracias por estar aquí en el programa, Eugenio, por acercarte en los estudios. Gracias a vos y, obviamente, quiero replicar mi gratitud, principalmente a la familia. Patricia, Mariana, Eugenio, Ernestina y Angelina, que sin ella yo también no dedicaría tiempo a esto que nos gusta. Así que muchas gracias. No me quiero olvidar de Miguel, mi amigo, de Gustavo, y de Jimena, que para nosotros es un pilar fundamental. Así que no me quiero olvidar de eso tampoco. No, está bien. Toda la gente conformaron este año el TSS de alguna u otra forma. La felicitación en el caso porque se terminó la temporada. Nosotros nos vamos porque ya están los chicos de Sin Red. Nos reencontramos mañana con toda la información del Deporte Motor. Hoy fue especial Turibos por el Suérez. Hasta mañana.